con nosotros. Ya le comentábamos en el segmento anterior, en este 10 de mayo, no todo fue miel sobre hojuelas. Allá en el norte del estado también, también se dieron, pues, incidentes en contra de las madres de familia. Saludo con gusto a mi tocayo, Héctor Sergio Barbosa. Buenas noches, tocayo. ¿Qué tal, tocayo? Muy buenas noches. Efectivamente, en pleno 10 de mayo, cuando se celebra el Día de las Madres, tres sujetos drogados, amarraron de pies y manos a su madre, solo porque le llamó la atención al momento de intoxicarse en su casa. Este incidente ocurrió hoy por la tarde, en el domicilio marcado con el 440 de la calle Beca Ranz, en la zona centro. De acuerdo a la información de la afectada, sorprendió a sus tres hijos drogándose con cristal, enojada les llama la atención, y estos tres desnaturalizados hijos, en lugar de controlarse y entrar en razón. Se le fueron a golpes, la derrumparon, la ataron de pies y manos, y luego se fueron de la vivienda. Afortunadamente, la mujer logró desatarse, denunció los hechos de las autoridades, y se logró el arresto de uno de sus hijos, de los tres. Edgar Abel, alias el Keiko, tiene 27 años. Ya los otros dos hermanos están identificados y están prófugos de la justicia, pero hay que decirlo, ¿eh? No solamente lo busca la municipal, también lo busca, o los busca la fiscalía, y también la policía estatal. Así que están todavía en busca de estos dos desnaturalizados hijos que amarraron y golpearon a su mamá en pleno día de las madres, porque ella lo regañó por haberse drogado en casa. Y hablando precisamente de familias, recordarás tú este caso que estremeció a la comunidad de Piedras Negras y Golpaz, y de Acuña del Río, la historia de los migrantes que se escribe a diario. Las cinco pequeñitas localizadas abandonadas cerca de la comunidad del quemado Texas, la tarde de ayer, fueron resguardadas por la patrulla fronteriza, y junto al consulado mexicano están investigando de dónde provienen y cómo fue que las dejaron solas. De acuerdo al consulado mexicano, José Juan Martínez de la Rosa, hasta hoy no se tenía algún avance al respecto, pero estarán pendientes de lo que suceda con estas niñas que son lamentablemente pues centroamericanas, y eso complica aún más la situación para ellas. Siguen investigando para ver cómo pueden darles la protección de vida, y sin embargo, querido Tocayo, la historia de los niños migrantes abandonados en el río Bravo, se sigue escribiendo en la franja fronteriza de Coahuila con Texas. Es la información que tenemos al momento. Puras notas tristes, caramba. Muchísimas gracias, Tocayo. Gracias, Tocayo. Buenas noches. Que estés bien.